¿Qué es la idea de la iniciativa de la Compañía de Jesús? ¿Qué es la iniciativa de la Compañía de Jesús? De manera que entonces somos 10 los compañeros que formamos parte y le pusimos equipo laudato sí y tenemos sesiones mensuales, entonces cada mes tenemos una agenda que revisar, tareas encomendadas, reporte de las tareas y así es como vamos avanzando. Nuestro centro son los estudiantes y son los programas académicos que cursan nuestros estudiantes. De la misma manera importa que un compromiso de este tamaño lo asumamos como institución y que no sería posible si no fuera bajo esta sombrilla de la transversalidad, de la interdisciplinariedad. Y algo importante es que algunos meses de ya integrado el equipo sumamos la voz estudiantil. Entonces se eligió a un estudiante, ¿no? Diferentes compañeros aportaron el perfil que debía tener este estudiante. Entonces es un estudiante de ciencias ambientales que forma parte del equipo y se reúne igual junto con nosotros con las tareas que compartimos entre todos. Porque entonces a la hora de estar planeando actividades, viendo cómo cumplíamos los compromisos, los objetivos, vimos que era indispensable tener la voz estudiantil. Entonces esto lo suma y prácticamente completa y fortalece el cuadro. El objetivo y el compromiso primordial es cumplir con las metas de la plataforma Laudato Sí, que son siete que están divididas en distintas áreas. Y que si bien es un camino de siete años y que podríamos decir es una meta por año, pues bueno, las metas más bien se cruzan, se comunican, se entrelazan, se fortalecen entre sí. Entonces si hablamos, por ejemplo, del clamor de la tierra, de la atención a los pobres, de toda esta cultura que quisiéramos asumir a nivel mundial como ciudadanos para tener un mundo mejor, para respirar un aire más limpio, para tener más respeto por el medio ambiente. Básicamente, básicamente ese es el objetivo y esa es la mirada. Entonces, cómo desde cada una de las áreas aportamos para que este compromiso lo cumplamos. Y yo creo que algo importante es, más allá del compromiso institucional, está lo que logremos en el compromiso de cada persona que forma parte de la comunidad. Entonces, ese será el logro, claro, a lo mejor será imposible medir el compromiso individual de cada miembro de la comunidad, pero entonces, si nosotros vemos esas transformaciones en los comportamientos, en las aportaciones, en las reflexiones incluso, habremos cumplido con el propósito. Entonces, ese es el objetivo, que alcancemos las metas propuestas por la iniciativa. ¡Gracias!